Moscú, Rusia. Cabe recordar que, el pasado martes Kylian Mbappé se vio en la penosa necesidad de abandonar el entrenamiento de la selección de Francia, tras haber sufrido durante el mismo un fuerte choque con su compañero Adil Rami. El jugador del PSG se llevó un duro golpe en su tobillo izquierdo y, aunque en un primer momento trató de seguir la práctica, finalmente se retiró a los vestuarios del centro de Istra, a las afueras de Moscú. Estoy bien, solo es un golpe que no importa, pero gracias por sus mensajes. PD, no es culpa de Rami, escribió Mbappé vía Twitter. Fuera de la lesión, Mbappé se encuentra en gran forma. A pesar de ser un jugador bastante joven y su revelación tiene poco más de un año, el joven de 19 años promete ser de las grandes revelaciones en Rusia 2018, pues con apenas 19 años ya estará disputando su primer máxima justa mundialista en el fútbol. El nativo de París ha participado en categorías inferiores con la camiseta de Francia, como el pasado campeonato europeo SV19 en 2016 celebrado en Alemania, donde se consagró campeón con su equipo y además obtuvo la bota de plata al quedar como segundo máximo goleador, por debajo de su compañero Agustín, registrando 5 y 6 goles cada. Uno respectivamente, con la selección absoluta ha sumado 3 goles en 12 partidos y su última anotación fue en el amistoso contra Estados Unidos disputado el pasado 9 de julio. El resultado final fue 1 a 1. En 2017, Mbappé fue galardonado con el Golden Boy, premio que entrega el diario deportivo italiano Tutosport al mejor deportista europeo menor de 21 años. Francia se enfrentará a Australia en el tercer día del Mundial de Rusia 2018, aún en la primer jornada del Grupo C, en punto de las 5 HRS tiempo del centro de México, en el Kazan Arena, en la ciudad de Kazan, Rusia. En esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Francia-Kylian Mbappé Selección de Francia Francia-Kylian Mbappé Selección de 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 Francia-Kylian Mbappé Se